Con el fin de proteger la integridad del turista y habitante, la Policía Nacional realizó visitas de control a las empresas prestadoras del servicio de aventura. Esto con el fin de cerciorarse si están cumpliendo con las normas de seguridad requeridas para brindar un servicio en óptimas condiciones y evitar algún accidente a los clientes. Que las personas, los turistas nacionales y extranjeros tengan su seguro para poder participar en las diferentes actividades y deportes y no haya ninguna ocurrencia especial con referencia a novedad a los turistas. Las empresas que ya fueron visitadas, todas contaban con las normas pertinentes al igual que con la documentación y en especial con los seguros. Esta semana y la próxima la Policía de Turismo de San Gil continuará realizando los controles al resto de empresas de aventura al igual que a hoteles y al servicio de transporte especial. Hasta el momento pues las empresas están cumpliendo con la normatividad a cabalidad y gracias a Dios esperemos que sigan las, para esta temporada navideña, siga transcurriendo con la misma situación especial. También lo que es el transporte especial donde todos los turistas se desplazan de un lugar a otro. También se verificó la documentación con ayuda de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Entonces todo esto se realizó y hasta el momento ha operado normalmente. También se prevé para la otra semana controles, vamos a seguir estos controles en diferentes lugares y con referente a los hoteles. Se van a realizar controles a hoteles, alojamientos, hospedajes, a todos estos lugares. ¡Suscríbete al canal!